En el marco del Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, un solo país, el Ministerio de Ambiente de la República de Panamá tiene el placer de lanzar Ecotour Panamá, una aplicación móvil que brinda a los visitantes nacionales y extranjeros información fácil y segura sobre los parques que componen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del País. En Ecotour Panamá, los usuarios encontrarán el catálogo de las principales áreas protegidas del país. Cada parque nacional presenta información relevante para los visitantes. Ahora, los visitantes podrán interactuar mejor con el parque nacional que estén visitando. Con la ayuda del GPS de su celular, podrán de manera más segura recorrer los exóticos senderos y caminos utilizando en el mapa interactivo que incluye las coordenadas. Ecotour Panamá es la primera aplicación del mundo para áreas protegidas que incluye un sistema de alerta en caso de emergencias o que el visitante se encuentre perdido en los parques nacionales. Esta aplicación móvil está disponible en cinco idiomas. La aplicación Ecotour Panamá es parte de la Iniciativa de Turismo Verde del Gobierno Nacional y se encuentra disponible para dispositivos Android y iPhone de forma gratuita. Gobierno de la República de Panamá